El 29 de septiembre es el último jueves de septiembre el Bagual y después el último jueves de octubre en el centro chaqueño en Machagay como todos los años también hacemos estos remates. Así es. Estuvimos viendo algo de lo que va a ser cabeza de remate. Contanos un poquito en cuanto a lo que estuvimos viendo precisamente. Sí, así es. Vimos algunos destaques. En primer término, bueno, es el comandante Andresito. Es un toro que con dos años recién cumplido, 880 kilos, 40 de circunferencia. Es un hijo de Nubsay, por la 336, una madre nativo. Por ende, viene toda una línea de facilidad de parto. Un toro muy compacto, muy costilludo. La verdad que estamos ahora definiendo dónde van a encabezar, pero entre él y el carpóforo que vimos más atrás, estamos definiendo. Pero va a ser uno de los destaques posiblemente del Bagual. Un toro que ya congeló semen de excelente calidad. Ya se ha inseminado sobre vaquillonas de 18 meses. Y con sus crías ya están, gran parte de las vaquillonas que vamos a ofertar, están inseminadas por él. Toros con buena circunferencia escrotal, buenos aplomos, que se desplazan muy bien. Sí, en general, ¿viste Ricardo? Ya hoy la demanda y la selección tanto de los criadores como de los productores es muy exigente. Así que imaginate vos en tus cabezas de remate, no podés perder en ningún tipo de... Además de lo que vos eso, le agrego depth, le agrego obviamente fenotipo, le agrego ahí un montón de factores que no podés descuidar. Así que sin lugar a dudas es para el público más exigente, ¿no es cierto? Tratamos de que, si bien la oferta de élite es muy importante, tanto en el remate del Bagual como de Machagay, nosotros, y en particular en mi caso, siempre trato de destacar que la mayor oferta de hembras como cabaña, digamos, en los últimos años a nivel país, digamos, y justamente eso incluye, porque obviamente no todo puede ser élite, sino vaquillonas encriptas, con la preparación justa, pero para productores comerciales. Y básicamente, con preñeces bien consolidadas, y creo hoy una de las variantes que vamos a incorporar este año, o mejor dicho, ya lo venimos haciendo en otros años, pero se va a aumentar en cantidad, van a ser vaquillonas con cría al pie, digamos. Que en eso, eso al productor le gusta mucho, digamos, porque ya está viendo, digamos, lo que está produciendo la vaquillona, está viendo su ubre, ya se sacó de encima el parto, pero en definitiva, un poco, es lo que voy a decir, Ricardo, a veces, obviamente, el emblema, digamos, son las cabezas de remate, interesa, interesa que vengan centros, que vengan cosas, pero realmente queremos hacerlo abierto para todo, y que justamente un creador comercial de 5, 10, 15, 20 vacas, venga al remate del Bagual, o al norte formoseño, o a Machagay, y se lleve 5 vaquillonas, un toro, lo que él quiera, para, como decís, para ir introduciendo, en definitiva, la genética, como fíjate, estamos hablando de, a veces hay hermanos completos, por ahí, distinta crianza, o le tocó, como son muchos animales, producto de transferencia milionaria, por ahí tuvo una mejor receptora, esa es la diferencia, entonces, vos imaginate que el impacto, digamos, en un rodeo comercial pequeño, de un toro de registro definitivo, con todo el papel que eso implica, lo que puede hacer, y eso ya se ve traducido al otro año.